Nunca me imaginé casarme, quedaba remotamente posible hacerlo, pero conocerte hizo cambiar por completo mi perspectiva. Llegar a este día no ha sido fácil, pero cada prueba nos ha convertido en una pareja sólida, capaz de hacer frente a las adversidades de la vida. Desde que te conocí veo el mundo mucho más rosa, a pesar de los momentos súper difíciles que nos ha tocado pasar. Prometo darte mis manos y cargar nuestro mundo, labrando nuestro propio destino. Tú eres mi refugio, mi alegría, mi amor. No te puedo prometer una vida sin tristezas o color rosa siempre, pero sí puedo prometerte, abrazarte, consolarte y reconfortarte. Darte mi hombro para llorar, un beso y mis brazos para que te sostengas y puedas seguir adelante frente a cualquier adversidad. En ti he encontrado la magia que le hacía falta a mi vida y por eso me entrego a ti, porque sé que esa magia se convertirá en guía de nuestro amor. Te amo. ¡Gracias! 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 Gracias.